Detox es presentado por Audio Música Comienza ahora por la Z, Detox, una invitación a dejar las etiquetas de lado Este y todos los lunes a las 20 horas en www.radioz.cl junto a Rob Martínez Nos encontramos ya lunes 27 de marzo, si como usted puede ver ya me acabo de pelar Pasó mi cumpleaños y todo lo demás Y tenemos el último libro del mes de marzo La primera novela editada en Chile de María José Aguayo Un segundo lo es todo Yo me enamoré del título porque ¿Quién no ha estado en ese momento en la vida donde En ese minuto, en ese segundo donde si es o no es O por cuánto tiempo tiene que ser Bueno, esta novela romántica que usted sabe que yo no soy muy fan de las novelas románticas Tiene esa premisa Tiene esa premisa en todo momento Lo cual hace que te atrape Porque los personajes y protagonistas van y vuelven Pero ¿Quién me va a contar más de este libro? De su paso por distintos países, donde vive y demás Es la propia María José ¿Cómo estás María José? Y bienvenida a Detox de día lunes acá en Radio Z Hola Ro, súper bien, gracias Feliz cumpleaños atrasado Sube que está el cumpleaños Sí, celebro toda la semana Me encanta Así que un abrazo grande Y muy feliz de estar con ustedes Cuéntame porque yo empiezo a leer el Cuando Bastián me ofrece el libro Desde trayecto me dice Tengo este libro Un segundo lo es todo Yo parto de la premisa que creo que te diste cuenta Que soy una persona bastante intensa Entonces esa intensidad en un libro también se ve Porque un segundo para salvarte Un segundo para cambiar Un segundo para enamorarte Es lo que pasa cada cierto tiempo O por lo menos alguna vez la vida te va a pasar Supongo Claro, es un click que se produce así En una fracción de un momento específico Donde la vida puede cambiar exactamente Para el lado que uno menos pensó En este caso nuestra protagonista se llama Ashley Está basada en Nueva York la novela Y ella está en la universidad Estaban terminando un año de universidad En junio, julio de En el fondo hemisferio norte Verano, calor Entonces ella salió a celebrar con los amigos Y a la vuelta iba caminando Hacia su casa Y la tratan de abusar en el fondo Y a saltar Y justo iba pasando un bombero Que iba doblando Pero un chico que estaba en un bar Pero que era bombero Y cuando ve esta situación Se tira sobre los que estaban asaltando a la niña Y ahí se producen una serie de cosas O sea, es una fracción de segundo Donde Mauro no alcanzó a pensar Y vio esta situación Y se tiró de una a salvarla Y después quedan los dos ahí Y ella le pide que lo acompañe A hacer la denuncia Cuando llega la policía Que se yo Y pasan muchas cosas después Que ya se los dejo a Para que lean el libro Pero lo lindo que tiene en el fondo Es que A pesar que puede haber un instante Ese segundo preciso Puede ser durísimo O podría haber sido durísimo Pasó algo que Que cambió toda su forma de ver la vida Por qué uno de los dos Por supuesto Además Un poco para ir contándole a la gente Cómo parte esta historia ¿Por qué Nueva York? En el fondo tú tuviste un viaje previo Sí Sí, lo que pasa es que yo vivo en Colombia Vivo en Colombia hace cuatro años Silena pero viviendo en Colombia Claro Silena viviendo en Colombia Pero hace mucho tiempo ya Está el mundo ya María José Claro Llevo casi diez años fuera de Chile Y acá En Colombia no había Vacunas ¿En qué parte de Colombia estáis? En Bogotá En Bogotá En Bogotá Y no hay vacuna para el COVID ¿Todavía? No Esto fue cuando me fue la inspiración Del libro Ah ya Ya perfecto Tuve que ir a A vacunarme Y a vacunar a mis hijos Y cuando fui a poner La segunda dosis de mis hijos De mi niña Fue en Nueva York Fui a Nueva York A poner las dosis Y ahí empecé Como a construir la historia Mía que iba caminando Tenía como la historia Del personaje femenino Todo el rato Lo tenía como listo Caminaba Miraba las calles Miraba los bares Todo como El lugar Dumbo El puente de Brooklyn Todo Y como que tenía La historia armada Y después ¿Tú habías tenido viajes Perdón ¿Tú habías tenido ya viajes Previo a Nueva York Sin tus hijos? Había tenido No Sin mis hijos no Siempre con ellos Nunca había ido sola ¿A Nueva York no? No A Nueva York no O sea Además era tu primera vez En Nueva York Todo lo que conocías Y era solamente por películas Y demás Era la segunda vez Pero la primera vez Había ido en invierno Entonces habíamos Había salido mucho menos Y no había sido Había sido como Corriendo De un lado a otro Y buscando el calentro Y muy abrigado Tapado Claro Sí porque Nueva York Menos 18 grados Claro Entonces ahora Era verano Dimos vueltas Por Central Park En bicicleta O sea Hicimos un montón De cosas Que no pudimos hacer antes Que habíamos ido Hace años atrás Y me pasó Que quería Mi marido Quería ir a ver El edificio de Friends Entonces íbamos caminando Y de repente Nosotros nos encontramos Con una Una bomba Una bomba de bomberos Y ahí Estaban todos los caídos Del 11 de septiembre En un mural Así muy bonito Entonces Yo puse a mirar Y le empecé a contar A los niños Todo lo que había pasado Y bueno Ellos sabían Pero en el fondo La importancia De ser bomberos El amor La vocación Que tienen Eso de estar siempre Pensando en el otro Estando Ayudar a otra persona Sin conocerla Estar siempre ahí Donde estén Para llegar O sea Como la importancia De la vocación Y ahí dije Estaba parada Y ahí un señor De la bomba Me vio con los niños Y nos hizo pasar Nos mostró Nos hizo un recorrido Nos mostró el lugar Harto Así que Fue como Oh Increíble Y dije Ah no Ah salí Y dije Ya tengo el personaje Es un bombero Porque Tiene que estar Estar relacionado Con lo que pasó En el fondo Entonces no Tiene que ser un bombero Y es un bombero Y un bombero Fue súper lindo Y así parte un poco Esta historia Centrada en Nueva York Donde Claro El año 2021 Era un año complejo Todavía en el mundo Como para ir entendiendo Hacia dónde iba Exactamente Y además Perdón Y caché que fui en el fondo A buscar la vacuna Y llegué No con una novela Pero digamos que Con la idea de la novela Bajo el brazo Y ¿Cómo ibas Describiendo un poco Porque ya me dijiste Tení súper claro Cómo era Ashley Estudiante universitaria Viendo en Nueva York Etcétera Pero Mauro Lo fuiste construyendo A medida que conociste Este viaje Absolutamente Sobre tuve que Interiorizar de un montón De cosas relacionadas A este mundo Entonces partí viendo Contactando Gente que había sido bombero Contactando Revisando algunas páginas Metiéndome A todo lo que es De Estados Unidos Porque hay como Dos líneas De bomberos En Estados Unidos Y algunos que son Como que trabajan siempre Y otros que trabajan En otras cosas Y después bomberos Entonces yo lo quise Adaptar un poco más A nuestra realidad Que en el fondo Tienen otros trabajos Y además Tienen esta vocación De servicio Hacia Claro No el bombero De ellos Que es contratado Que trabaja De luna a luna Como bombero Claro Entonces acá Lo pusimos Como que él Trabaja en una empresa Y también Es bombero Pero que En el fondo El haber sido bombero Al haber estado cerca De una bomba Como que le había salvado La vida De alguna forma Pero tienen que leer El libro Para saber ¿Por qué? Porque él tiene También una historia Desde niño Que le pasaba Con Con esto Con este mundo Porque no podemos Hacer mucho spoiler Estamos con María José Aguayo Un segundo Lo es todo Yo no diría Que es una novela Juvenil Me carga En casillarlas También Si es novela Para adultos Para jóvenes Porque a veces Yo leío novelas Para niños Pero es tu primer libro Editado en Chile Sí Sí Es mi primer libro Editado en Chile Y estoy súper orgullosa Y trayectos Se han portado Súper bien conmigo Así que estoy súper feliz Todo lo que han hecho Para poder Que llegue A nuestros Posibles lectores Pero para que la gente Sepa un poco Quién es María José Aguayo Porque ya contábamos Un poco El comienzo del libro Yo dije Que vivió en el mundo Los últimos 10 años En particular Israel Paraguay Actualmente está en Colombia O sea A Chile estáis de vacaciones Cada cierto tiempo ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? Que vine Que llegué Porque estuvo Cumpleaños Mi mamá ayer Entonces vine Aries 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 Viene a verla Y mis niños Llegan la próxima semana Porque tienen Dos semanas de vacaciones Y me voy a ir al sur Porque estoy escribiendo Una historia en el sur Entonces me voy a ir al sur A tomar Y pensar A editarla en Chile También está Es que Quiero editarla en Chile De todas maneras Porque creo que va a ser Importante Porque va a tener Partes del sur Que mejor que acá ¿Y también va a ser Una historia romántica? Siempre O sea ¿Por qué eso siempre? Yo me he puesto romántico ahora Que me llegó el amor Ah, qué bueno Y ya estaba bueno Y ya con 39 años Me tenía que llegar En algún momento La idea Ah, te felicito Qué bueno La verdad es que Bueno La historia siempre tiene Un nudo Una trama Que es una Un conflicto Por decirlo así Que no es amoroso O sea Siempre hay ahí Y por el Y va también Va En el fondo Encadenándose también Una relación amorosa Siempre me gustó La novela romántica Leer romántica Yo soy súper Sentimental Bien Emocional Entonces mis novelas También están como Bien enfocadas Las emociones Y No digo que no Ro Porque uno nunca sabe Pero creo que Por ahora No estaría escribiendo Otro género Pero No sabemos Qué puede pasar En un tiempo más Yo además ¿Por qué digo novela romántica? Esto Siempre se habla Porque tú de profesión Ingeniero comercial Sí Ingeniero comercial Escribir novelas románticas No sé Yo a Excel No lo veo muy romántico Que digamos Es heavy Es heavy Claro Porque es un proceso Ya después Entendiendo que seas madre Esposa Etcétera Obvio que te va a entender Un romanticismo de instinto Pero Me choca El ser ingeniero comercial Por un tema De cómo somos Preseteados En el mundo Y llegar a eso Es que Tu romanticismo Viene desde Etapas anteriores Desde cuando estás En el colegio Siempre Siempre Desde que estás en el colegio Escribía siempre En un diario Tenía como un cuaderno Emociones Cuando viajaba Escribía las emociones Después que salí a la universidad Trabajé un año Viajé Dos meses y medio De Europa Fui sola Y tengo mi cuaderno De todo Del viaje Que es mucho más De Fui a París No, era como ¿Qué sentí en París? Me senté Me tomé un café ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Cómo era la gente? Siempre como Mucho maya Y también Yo vengo de una familia Escritora Mi abuela es escritora Una tía mía Escribió cuento Otra tía Escribió poesía Escribía poesía Ella falleció Y yo Desde la universidad Escribía poesía En mis tiempos libres Después Entré a trabajar Me vine a trabajar a Santiago Trabajaba en 3M Una empresa súper buena Entonces estaba full Todo el día Después me casé Tuve niños Y la verdad es que Nunca pude como Potenciar esa parte Como De mi poesía Y todo lo que yo De mi mundo Porque además Chile no tiene Mucha cultura de poesía Hay que decirlo O sea Se murió Pablo Neruda Se murió Gabriela Mistral Y como que la poesía Se acabó Estamos en esto Exacto La poesía actual No tiene mucha continuidad Pero hablaste de las emociones Que te gusta escribirlas Proyectarlas Total Estamos en una era Época Como se le quiera llamar Donde La gente está volviendo A tener emociones No sé si se habrá sido El COVID O llevábamos mucho tiempo Dentro de la máquina El Matrix Como Muy frío Pero las emociones Hoy se importan Hoy se importa También verbalizarlo Decirlo Hacerlo público Hacerse cargo De que uno puede estar triste Feliz Etcétera Exacto Tú me dijiste Que tus emociones Siempre han estado Porque hay escrito Desde las emociones Tus viajes Siento ¿Cómo sientes un poco Ese cambio Donde Hoy en día También ves una sociedad Que se hace cargo De las emociones Donde importa Desde quién sea el presidente Que tenga emociones Porque para un presidente Que solamente esté Preocupado De El número Del IPC No importa Sea el país que sea O O sea Yo creo que es la base De la vida O sea Para poder vivir La vida Aprender de ella Y poder crecer En el fondo Tenemos que Abrirnos las emociones Porque si no No le vamos a encontrar El sentido Y es muy fácil Tapar las cosas Como con una alfombra Y que abajo Este todo Más debilitado A expresar Lo que uno siente A hacerse cargo De nuestras heridas Porque también Todos tenemos Algunas heridas Como mis protagonistas También lo van a tener En el fondo Y hacernos cargo De eso Vibrar con eso Aprender de eso Porque pasar la vida Sin emociones Sin poder expresarla Sin poder decirle Al mundo Lo que te gusta hacer O sin poder entregar Lo que uno Tiene adentro Me encuentro Que es súper triste Entonces Pasa que Lo que tú decías Y uno estaba Como una máquina Corriendo todo el día Y Y en el fondo No te dais Diez minutos Para pensar Si es que Hoy día voy a Desconectarme Diez minutos Del whatsapp Diez minutos De esto Y voy a agradecer Por lo que me pasó O voy a hacerme cargo De esto Que no me he hecho cargo Hace años De cada uno Entonces Yo siento que Tenemos que vibrar Con eso Porque es parte Es nuestra esencia Y como que No nos podemos alejar Entonces esto es un acercamiento Porque a través de la novela Yo entrego Mucha Mucha emocionalidad A través de los personajes A través de sus pensamientos A través de las cosas Que les van pasando De las oportunidades De mejora que tienen De la experiencia Cómo la enfocan Cuando cometen un error Cuando sienten Que hicieron las cosas bien Entonces Para mí es súper importante Es como la base No Y yo me acuerdo Como que Apenas Bastián no ofrece tu libro Después Lo tengo en mi mano Empiezo a leer Yo ya desde Yo ya desde el segundo uno Era como ¿Qué parece si más? María José dice Dedicado a todos los que sabemos Que un segundo puede cambiar Y que la alegría se da De la forma menos planificada Y eso es cierto O sea De verdad Uno no se va a reír Cuando se tiene que reír O tiene que ser feliz En momentos Por ejemplo Y si yo te preguntara ¿Cuál es tu momento Más feliz del día? Para mí Un momento más feliz Es cuando despierto la mañana Después que me despido Los niños Salen al colegio Salen al marido Y quedo sola En la casa Así como Cinco minutos Y siento Como el silencio Completo Y puedes decir Que rico Voy a empezar un nuevo día O que rico Lo que me pasó ayer Que les vaya bien A cada uno En sus cosas Y también Es rico Porque Después Después de un fin de semana Donde Tengo tres niños Y todo Es como que rico Que ellos se van A sus actividades Que son felices En el colegio Les encanta Y yo parto Mi mundo A mí parte Mi mundo Mi mundo Subo Mi escritorio Mis libros Mis cosas Y es súper lindo Y poder entregar Ese minuto Decir ¿Sabes qué? Un día voy a entregar Lo que escriba Lo voy a entregar En el fondo Que llegue Lo que tenga que llegar Y así me pasa Y me pasan cosas Muy lindas Porque en el fondo Estoy escribiendo una novela Pero por otro lado Digo Que me llegue Lo que me tenga que llegar Y me llega una idea Que después es usada En otro libro O es usada En otra escena Que ni siquiera Tenía planificada Poner Entonces Es como Se va dando Como cierta Magia En este proceso Y uno tiene que aprender A identificarla Tienes que aprender A identificar Esa magia Y ahí Vieron lo segundo La magia Como creer en la magia No sé si es la magia Del mago Berlín Pero sí creer Como existe algo Porque también Tiene un poco de eso El mundo Y se nos olvida Las señales Que de repente Están ahí O sea Esa señal De que yo Haya estado parada Con los tres niños En la estación de bomberos Y que me hayan hecho pasar Y nos hayan mostrado Y todo Era una señal Que tenía que ser Un protagonista bombero Podría haber sido Un policía Por ejemplo Pero no Pero Y más allá Porque en el fondo Esas señales Yo voy a transparentar Esto Lo voy a decir ahora Pero Tú dijiste El mejor momento Del día En la mañana A mí me pasa Exactamente lo mismo Como despertar Mirar quién tengo al lado Y nos podemos reír Como el primer momento Del día Es bacán Es como Además te da una energía Mejor que ese Shot doble de café Que necesitas Para poder despertar Exacto Y pasando eso Es como ¿Qué me trae el día? ¿De qué manera En el fondo Lo voy a disfrutar? Lo que pasa es que Hay un tema Ahí súper importante Porque yo Tú me decías Ingeniero comercial Yo era ingeniero comercial Trabajé O sea Soy ingeniero comercial Trabajé Muchos años acá en Chile Y cuando Después a mi marido Lo mandaron a vivir a Paraguay Y en Paraguay Yo abrí una empresa chilena De capacitación En Paraguay Entonces Trabajé como ingeniero Hasta hace cuatro años Que me fui a vivir a Colombia Y ahí quiero Decirte por qué Porque en el fondo Yo cuando llegué allá Fue Ya Ahora tú no puedes trabajar Porque tenía una visa Acompañante Así como que yo Soy un ¿Cómo hacemos esto igual? Absolutamente Y yo decía ¿Pero cómo? O sea ¿El cordón umbilical Ha atado a mi marido Para una visa? Bueno Pero fue así No puedo trabajar en Colombia Entonces fue como Ya ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a leer Todo lo que no puedo leer Me voy a meter en cursos Voy a hacer esto Y así llega la escritura Buscando en el fondo O Haciendo Claro Y haciéndome cargo De algunas señales Me gustaba tanto leer Había sido Tanto tiempo Que no escribía Y de repente Me senté frente al computador Y me dejé llevar Y eso fue una señal Un montón de lectura Un montón de cosas Y sentarte en el computador Y dices ¿Qué? Y partí escribiendo Una novela Así partí Con una situación Y partí escribiendo Y no me lo cuestioné Me dejé llevar Fue como Voy a ver a qué llega esto Y llegó a un libro Y después llegó otro Y después llegaron Clases de literatura Después llegaron clases Más avanzas de literatura Después llegó Y así en el fondo Haciendo Como un poco Buscando Las señales también Buscando qué hacer también Entonces eso es como Importante Como la reinvención O cómo hacerse cargo De esas señales Hay que estar como Cuando uno a veces dice Allá no es Porque en el fondo Te ha dado la La vía O especificaciones Que no es Pero a veces es Y a veces uno no entiende Ni siquiera Y ahí es donde Como dicen no Uno más uno es dos Y si no No funciona Y a veces uno más uno No es dos Pero todo es la vía Y es raro Es como ir entendiendo Esos procesos O como gente Se reencuentra En momentos que No divertido Y después fue La vía Tiene esas cosas extrañas O como cuando a veces Por eso Por eso yo iba tomando Tu libro Y iba pensando En mi propia vida personal Como Como un segundo Cambia todo Exacto Como de verdad Existe una señal En un momento Donde uno dice No 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 quiero No quiero Es muy loco Por eso Además me provoca Mucha risa Y como Como una risa nerviosa Porque empiezo a pensar Lo que me ha pasado En los últimos Siete meses Y básicamente Es tu libro Escrito de otra forma Pero Pero son esos momentos Como que Esas coincidencias Paradójicas Pero como Como que hay que tomarlas Exacto Hay que tomarlo Son mensajes Son Son formas De De vivir la vida De agradecer la vida De darte cuenta Que En verdad En una situación Puedes conocer A una persona Que te puede necesitar De alguna manera Puedes llegar A una relación O no O puedes llegar A una amistad Por conocerse De una manera Nada que ver Entonces en el fondo De estar Como presente De esas sutilezas Porque es Al final la vida De que está compuesta ¿Tú crees que mis niños Se van a acordar Cuando yo les iba a buscar El colegio Todos los días Cuando vivían En Asunción En Paraguay Que les iba a buscar Todos los días El colegio No Al final llegaba Oye Llegaste 10 minutos Tarde Me decían O sea ¿Por qué viniste tan tarde? O sea No se van a acordar De eso Se van a acordar De los minutos mágicos ¿Y cuáles son Los minutos mágicos? El camping Cuando fuimos de viaje A tal parte ¿Y cómo fue Esos procesos De cambiarse de ciudad? Yo viví en Otra ciudad Me cambié de colegio Pero fue dentro de Chile Y a ratos fue incómodo Otros ratos no tanto ¿Cómo ha sido Para tu hijo Ese proceso? Es que son ciudadanos Del mundo Porque el más chico Se fue como De un año 3 meses A un año 4 meses Y la más grande Se fue de 6 Y la Ema se fue de 4 O sea Eran súper chicos Y llevamos 9 años y medio Viviendo afuera Entonces ¿Y 3 países? Chile para Claro O sea Nos vivieron en Israel Vivieron en Paraguay Yo vivía en Israel De niña Ah perfecto Con mi marido Paraguay Y Colombia Entonces ¿Qué pasa? Se sabe en el himno nacional De Paraguay En Guaraní Guaraní Español El de Colombia Se sabe en el de inglés Porque van a un colegio inglés Que ha sido de Estados Unidos Y ahora van a unos británicos Saben el de Inglaterra Que ha sido Pero pregúntales Por el himno nacional No se lo sabe No ¿Pero cómo? ¿Y eso los hay enseñado? O sea He tratado Pero 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 en verdad no Entonces en el fondo Es como Ellos son ciudadanos del mundo Es como Vienen siempre de vacaciones a Chile Cada vez se hace más complicado Porque están más grandes Entonces cuando eran chicos Era ir a la casa de los abuelos La playa Súper rico un rato Pero ahora Cuando vienen Llegan una semana Y es como Oye Nosotros conocemos solo Santiago Viña Y la herradura No conocemos nada más de Chile Y no puede ser Porque acá en Colombia Hemos ido al Caribe Colombiano Hemos estado en Cartagena Y todo En Paraguay Fuimos a Ciudad del Este Conocemos otras cosas Conocemos otros países Y no conocemos nada de Chile Y como justo estoy escribiendo Una novela en el sur Pasada en Puerto Natale Después de Semana Santa Nos vamos a ir Una semana al sur Para ir a visitar A unos amigos Que están por allá Y todo Y en el fondo Para que puedan conocer Un poco más Porque en verdad No conocen nada de Chile ¿Y qué te gustaría Más allá de este viaje al sur? Como tus prioridades locales Que les gustaría conocer Además del himno O sea, en el fondo Cultura chilena tenemos En la casa En la casa Ponte tú Siempre hay empanadas Que hay una panadería Que va hacia allá Y tenemos eso Que conozcan un poco más De nuestra cultura Como somos Me encantaría Ponte tú Pasar un 18 de septiembre En Chile En alguna oportunidad Siempre lo celebramos fuera Y se visten de guas ¿A ti te gusta el 18? Convengamos O sea, por ejemplo A mí no me gusta el 18 Ni 18 ni Año Nuevo Pero si bailo cuesta Y me gusta No me mata Encuentro que Es un exceso a veces Así como demasiado Ah, ya No, no soy tan No pasa lo mismo Pero me gustaría Que lo vivieran En un sentido de Una vez Costumbrista Claro Un sentido costumbrista Ya, perfecto Porque yo soy las personas Que digo Tienes que gozar la vida De distintas formas No tenés que tener el 18 O el Año Nuevo Para gozarlo O sea, podéis gozarlo Un fin de semana Tranquilo en la playa Mirando el mar Nosotros que tenemos Una costa tan linda O sea Pienso que podéis disfrutar Siempre podéis disfrutar Pero Sí, porque me gustaría Que vieran Estoy teniendo el punto ¿Cachai? Es como me pasa eso Y en tu libro Bueno, ya al comienzo Además Hablamos de la magia Y las canciones Son señales Sí Y este programa Tiene además Dos canciones Que El propio invitado Seleccionas Entonces quiero saber Un poco Y esto te puede dar Un poco más de tiempo Pero ¿Por qué la música? Para mí la música Yo trabajo en música De lunes a lunes Tengo una oficina Donde trabajo con artistas Entonces Pero para ti ¿Por qué es importante La música? La música La música para mí Es mi vida O sea Yo De colegial Después universitaria Después vine a vivir Solo a Santiago Y todo Siempre Siempre Tuve pura música Puesta Me levantaba Y me acostaba Con música No tenía televisión En la pieza Nunca me interesó O sea Yo era de las personas Que de verdad Era 100% música Súper Me gusta mucho El rock El pop Siempre Tengo como Una conexión especial Porque la música Te traslada momentos La música Es inspiradora O sea Estaba en una entrevista Que me hicieron La semana pasada En Bogotá Y me decían Pero ya ¿Pero qué es lo que más Te inspira? Bueno En realidad Muchas cosas Pero ¿Qué es lo que más? Lo que más me inspira Es la música Es transportadora Abre el alma Me lleva a lugares A olores A recuerdos Entonces Para mí es súper importante Y todos mis libros Tienen música Generalmente De hecho el primero Hay como una banda Que hacen unos chicos Y Y bueno Siempre tienen Algo relacionado Con Con música Por ejemplo Para mí En esta novela En Nueva York ¿Había algún artista Como que tú dijeras Estaba? Lo que pasa es que Hay una parte Que no puedo hacer spoiler Pero hay una parte Por eso Por eso pregunto Soy yo así como Muy abstracto Hay una parte Que hacen Hacen Como relación A algunos recuerdos De películas Que se han filmado Artistas Música Mucha música También Tienen Un minuto Un minuto determinado Pero no puedo hacer spoiler Tienes que leerlo Tienes que leerlo Ya lo saben Estamos hablando Con María José Aguayo Un segundo Una novela Una novela Escrito en Nueva York Pero para el mundo Con historia Estamos hablando De música Además De viajes Etcétera Tenemos que ir A una pequeña Pausa comercial Ustedes saben Que este programa Es presentado por Audio Música Y volvemos En segundo Vamos a conectar Con una canción Elegida por María José Y seguimos En la segunda Patita De este programa Hablando Sobre su primera Novela editada En Chile Que además Se encuentra En nuestro país Me vamos a preguntar Si va a tener tiempo Para firmar libros A trayecto Ahí a la editorial O no Quien sabe Pero vamos Y volvemos Acá En Detox Por Radio C Novela editada You don't need me To tell you now That nothing can compare You might have laughed If I told you You might have hidden your frown You might have succeeded In changing me I might have been turned around It's easier to leave Than to be left behind Leaving was never my proud Leaving New York never easy I saw the light fading out Now life is sweet And what it brings I try to take But loneliness It wears me out It lies in weight And all I'm not lost And I'm not lost Still in my eyes A shadow of necklace Across your thigh I might have lived my life In a dream But I swear This is real Memory fuses in my life Memory fuses and shadows Like glass We carry your future Forget the past But you It's what I feel You might have laughed If I told you You might have hidden your frown You might have succeeded In changing me I might have been turned around It's easier to leave Than to be left behind Leaving was never my proud Leaving New York never easy It's pulling me I saw the light fading out You find it in your heart It's pulling me apart You find it in your heart You've changed I told you I find it in your heart I love you It's pulling me apart I told you I love you I love you Forever I told you I find it in your heart It's pulling me apart I told you I love you I love you Forever You might have laughed If I told you It's pulling me apart You might have hidden your frown You might have succeeded In changing me I might have been turned around It's easier to leave Than to be left behind Leaving was never my proud Leaving New York never easy It's pulling me apart I saw the light fading out Change Leaving New York never easy It's pulling me apart I saw the light fading out Change Leaving New York never easy It's pulling me apart I saw the light fading out Change And that was R.E.M. Personally, one of my favorite artists in my office I have a picture, I have a photo with R.E.M. When I was in Chile I was in a band My Style Me tocó Justo el año Además donde Obama ganó en Estados Unidos Entonces Estaba R.E.M. Tocándole el Movistar Arena Fueron shows Como súper emotivos Para él Porque en el momento Que ganó Obama Estaba tocando Sobre el escenario Hice unas palabras Fue mucho más feliz Y sí Es una de mis bandas favoritas Y escuchar R.E.M. Acá en Detox Es un agrado Estábamos hablando de la música Que era importante Que transporta Que todos tus libros las tiene Para ti ¿Por qué R.E.M.? ¿Por qué esta canción? Bueno, esta canción me encanta R.E.M. Es de los pocos grupos Que nos Porque eso me gusta mucho La música británica Que no es inglés Y que me gusta mucho Porque ellos no son No son británicos No, porque a ti ¿Bandas favoritas británicas? Por ejemplo Ah, no O sea, todo me gusta Bueno, Coldplay Es para mí lo máximo O sea, el año pasado Fui a tres recitales ¿En Coldplay? No, fue uno en París Que justo estaba en Francia Con mi hija Y dos Los dos que vivían en Colombia Fui a los dos Y entre Colombia y París ¿Qué público fue mejor? No, los dos Fueron increíbles Fue más ordenal Entrar Fue más ordenal Entrar en París Que en Bogotá Evidentemente Porque tenemos culturas distintas Pero Claro, pero el público Vigraba más Porque a mí me pasa Que por ejemplo Voy a un concierto en Brasil Voy a un concierto en Chile O en Argentina Y siento que el argentino Como que es eufórico No, es que el colombiano Es súper Es súper estresivo Y todo El parisino Es más para adentro Pero no O sea, es que fue Fue increíble Yo Yo creo que en Bogotá Fue un poco más fuerte Aparte que Hacía más frío Entonces había como más Podía llover Hacía más frío Estábamos como todos Más apretados Pero estábamos ahí felices Igual bailando Y en París era verano Entonces era como verano La gente estaba Más relajada Cambia Entonces lo otro Era como Era en verdad Un esfuerzo ahí Porque Hacía mucho frío Y claro Y qué pasó Que Chris Martin Se paró en el escenario Y dijo Qué chimba No sé qué Y ahí Pero así quedó Pero Ya claro Hablé una palabra en español Y todo O sea Y súper colombiana O sea Qué chimba Es súper colombiano Y ahí todo el mundo Y así Claro Y también Porque tuve en París Cantó una canción en francés Pero yo no entiendo nada de francés Y no sé de qué era Entonces no es lo mismo Claro Acá en Chile pasó Que la telonera era local Entonces la saludaba En la mitad del show Justo la telonera Trabaja con nuestra oficina Ah Qué maravilla Entonces además Como Había una fusión El público estaba mucho más efusivo Además es una chica Que hace un pop Tal vez mucho más comercial De lo que la gente espera Pero Colpen le daba el espacio Para Generar También esa libertad Y eso Es súper grato En la música Bueno Allá también pasó Que subió un artista Colombiano Súper Súper famoso Pero yo no tenía idea Quién era Entonces yo le preguntaba A las de al lado Oye ¿Quién es? No Este es un gallo De reggaetón Súper famoso No tenía idea quién era O sea En el fondo Y era bueno Pero lo subió al escenario Sí Lo subió al escenario Y todo O sea que un día Fue una cosa Y otro día fue otra Ah no Acá los cuatro días Fue Princesa Alba En el Nacional Ah Mira Y fue potente Cuatro días Bueno Ayer estuvo Cantando la despedida de pareja En el Colo Colo Entonces Está haciendo harto La chiquilla Pero me parece muy bien Por lo demás Me encanta Felicitaciones paella Sí Estábamos hablando De bandas inglesas Ya Dijimos Coldplay ¿Cuál otra banda más Es de tus favoritas? Está así como En tu cancionero Que tenís por lo menos Una vez al mes Bueno Coldplay Es como para mí Lo máximo Bueno Pink Floyd Cantaba Que yo creo que Son ingleses Sí Ingleses No sé Si de Smith Son ingleses Sí De Smith Morrison Es inglés Así que sí De Smith Son ingleses Sí Me encantaba De Smith Antes que Antes como que pareciera Morrison O sea como De la antigua Sí Me gusta Me gusta mucho También Oasis Me encantaba Los Gallagher Me encantaban De hecho No te gustaba Blair Entonces ¿O sí? ¿O no tenía esa diferencia? No No la tengo tan Marcada En el fondo Sí Pero Pero no es tan Yo soy más Oasis que Tim Blair Ya Yo soy más Tim Blair Ah no Me encanta Es que básicamente Me encanta O sea yo los sigo Hasta el día de hoy Escucho a ellos Solos En el fondo También bueno Los Beatles Evidentemente También David Bowie The Queen O sea hay una cantidad De nombres A mí A mí De Queen No mucho A mí como era súper raro Pero como de Queen No mucho ¿Sabes? Cuando me empezó como A agradar un poco más Cuando vi la película Pero antes como que no era mucho David Bowie sí Es que David Bowie Es un máster David Bowie se merece todo Es un máster Es un máster Para mí es como No sé Es como Es como el gran Inspirador Hacia abajo Podría ser Pero 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 esas son como Mis bandas Y ahora que estáis en Colombia Donde la música latina Es Fuerte ¿Qué así? Ya vi tu cara Que no te gustó Sufro horrores ¿En serio? Sufro horrores Porque Porque no me gusta No me gusta el reggaetón No me gusta el vallenato No me gusta la bachata Porque además son pasos distintos Para cada una de las cosas Y camino por donde No Nada No Ninguno Y Shakira Que por ejemplo Ahora factura Que es colombiana Y que debe sonar harto Sí Shakira me gustaba Porque tú Cuando estaba Es que Desde la época de la universidad Cuando salíamos a bailar Bien Pero No me mata tampoco Pero Te voy a contar una anécdota Una anécdota Un día estaba En mi casa en Colombia Llevamos como Un año viviendo Y de repente me manda Una foto de mi marido Que sale con alguien Al lado Y me dice Mira Y yo le pongo ¿Quién es? Y va y me pone Te van a deportar Me pone Era Carlos Vive El que estaba al lado De mi marido Se había sacado una foto Con Carlos Vive Porque habían estado Justo en una reunión No sé qué Y yo no tenía idea Quién era O sea Claro Carlos Vive Está Pasado en la libreta En Colombia Claro Yo lo he escuchado Sí Pero así Vi la foto ¿Quién es? Y me puso Te van a deportar Mañana O sea No No me gusta Para nada la música Y me cuesta Me cuesta mucho Porque está en todas partes Y la música ¿Hay algún artista? Así que tú digas Como los bunkers Ah sí La ley O algo La ley El Beto Cueva Me encanta En los bunkers también O en los prisioneros Obviamente Me gustaba mucho Lucy Bell También me gustaba Entonces No Música Ah ya Por lo menos música chilena Sí Además con la música Como caribeña Como El trópico El trópico hacia arriba No Me encanta Me encanta Como la disfrutan Me encantan Los felices que son Me encanta Como bailan Porque bailan Como los dioses Y todo el mundo O sea Mi hijo En el colegio Tiene un ritmo Tiene educación física Y tienen ritmo De clase No estás No La básica La pre básica O sea La básica Está como cuarto básico Tienen obligación Educación física Y tienen obligación Ritmo Y baile Pero ¿Por qué no estuvimos En esa época A nosotros? Yo estaría feliz Con ritmo Imagínate Por eso Por eso Te lo llevan En la sangre Porque en el fondo Si tienes colegio Te hacen clases De baile Cuando eres chico Lo llevas Toda la vida Lo llevas impregnado Ellos lo llevan En el ADN Y además No hay música Sin baile Sea el ritmo que sea Yo también pienso O sea Uno 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 se adapta Sí Porque podías estar Escuchando A un Morrissey Un The Smith Y la patita Se te va a mover Tanto como si estuvieras Bailando un reggaetón En ritmo Y a espacios distintos Pero La música Desde adentro Sale Exacto Y siguiendo Un poco con este libro Donde también va a encontrar Usted Relaciones con Música de película Con Con cantantes Y demás Para ti Hubo algo Que tuvo que quedar Fuera del libro Y que tal vez Te os ha gustado Y que por ejemplo Le hago una segunda parte O O el libro va a tener Una precuela Es que no lo he pensado Pero 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 hay material Para Para Hay material Para hacer Claro Porque además Protagonistas Entre medio Tienen viajes Y demás Que pasa en ciertos Periodos Eh Se puede tomar Desde ese punto O no Puede haber Absolutamente Podríamos armar Algo ahí Adicional Porque a veces O previo Porque además Hay distintas novelas Que sacan ahora Algunos escritores Que sacan como La precuela Pero en el fondo Son 20 hojas Y las sacan como En redes sociales Ni siquiera en un libro Es como Termina el código QR Y en un mes más Vaya con charla ¿No hay pensado Jugar con esas formas De escritores? Sí Si es que En mí me falta marketing Me falta marketing Me cuesta un montón Porque me gira Que soy de la escuela Del marketing antiguo Entonces Me cuesta Un montón Claro pero Una súper buena idea Sí Porque había cosas Que yo te podría Preguntar en off Después Como ¿Qué pasó en esto? Está contado Tal vez reducido Oye Si usted Vaya al código QR Y lea este pedazo Sí Y hay mucho Para hacer ahí Sobre todo Con el personaje masculino Sí O con tu próximo libro También Que ahora va a tener El viaje Así que Los códigos QR Son bastante fáciles Y Sobre todo A veces Por un tema de impresión Esto es lo que se imprime Pero todos estos extras Los podéis leer después Con el código Te la dejo ahí Fue muy quieto Sí Lo voy a empezar a jugar Sí Pero Siguiendo un poco Con esta novela Y En honor a que nos va quedando Poco tiempo Que encuentro una lata Si no Yo seguiría hablando contigo Horas de horas Lo he pasado increíble Tema uno Ya estás en Chile ¿Va a haber un día En que tú vas a firmar el libro En alguna librería? ¿O todavía no lo hemos conversado? Voy a estar el jueves La mañana En trayecto En la librería de trayecto En el metro Los Leones Voy a estar el jueves En la mañana Allá ¿El jueves desde qué hora? Esto es el jueves Treinta Yo creo que hasta como Desde la tía de la mañana Voy a estar allá Y voy a estar ahí Puedo estar mucho rato Y encantada De que me vayan a ver Y Voy a tratar de ir Voy a tratar de ir Lo prometo Sí, voy a tratar Quiero tener mi libro Autografiado Juega a las 10 de la mañana Y de la trayecto Estos metros Los Leones Se baja La primera librería Dentro del metro Santiago Para que lo sepa Además Es una editorial Que yo En lo particular Tengo mucho cariño Porque son Escritores independientes Autogestión En muchos casos Así que de verdad En este programa Por lo menos Una vez al mes Hay un editor De editorial trayecto Entre todos Tenemos que hacer Que esto funcione Entonces Después de la firma Este libro Para quien está pensado Antes de ir Palabras al cierre Ah Y me falta también Que voy a estar en la feria Hay una feria de Vitacura Feria del libro En Vitacura Y voy a estar El viernes en la tarde Y el sábado en la mañana Que eso sería Viernes 31 Y sábado 1 de abril En Vitacura Ahí lo vamos a estar contando Sí En la mañana Sí Y ¿Qué me preguntaste? Me perdí Ya tenemos que ir haciendo El cierre De este programa Porque ya estamos Llegando al final Entonces Recomendaciones ¿Para quién sería Este libro? Ah no Ese libro Tiene un alto Espectro O sea Hombre Mujer Ni un problema El que quiera leerlo El que se quiera Vivir emociones Y el que quiera Caminar por las calles De Nueva York A través de una historia Bonita Que te puede llegar A parar los pelos Y que te puede llegar A cuestionar la vida También Te puede ayudar A hacer como Algunos análisis Emocionales Es el libro Para ti O sea Más Es una novela romántica Sí Pero más Tiene además Para poder Cuestionarse algunas cosas Respecto A cómo Sucede La vida Cómo se mueve Cuál es la magia Entonces Y es bueno Cuestionarse Porque a veces Uno se lo olvida Ese momento La vida Como Es tan sano Como tener Esos mini terremotos Pero claro O sea Si no ¿Para qué estamos acá? ¿Cachai? Si vaya a pasar así Sin nada Querida Yo ahora tengo que Despedir el programa Gracias al oficiador Tú vas a tener que pensar La canción de cierre Nos vamos en el próximo capítulo Con otro escritor Pero usted sabe Que este programa Es realizado Gracias a Audio Música La tienda más importante De música del país Usted se mete En audiomusica.com Y encuentra Un sinfín de productos Estamos con promociones Exclusivas Oferta Openbox Seminuevo Y Camel El Ritmo Desde el 6 de marzo Al 2 de abril Encuentra los descuentos Exclusivos Con hasta un 40% De descuentos 24 cuotas Sin interés Y garantías De 6 meses Ya lo sabe Audiomusica.com Querida María José Bienvenida a Chile Espero hacer todo lo posible Para ir el jueves Voy a tratar De tener mi agenda Canción de cierre Para que la gente disfrute Junto a ¿Qué canción? ¿Con qué vamos a cerrar El capítulo de hoy? Vámonos con mi banda favorita Que es Coldplay Mi gurú Que es Chris Martin Y vámonos con Magic Porque ese libro Tiene magia Así que ya lo sabe Nos vamos con Coldplay Magic Acá en Detox Por Radio Z Si se lo perdió Si lo quiere volver a ver Sintonice Ya sea Youtube Spotify O Radio Z A las 20 horas Todos los días lunes Querida Te mando un beso Nos vemos la próxima semana Con otro Detox Acá en Radio Z Chao Millón de gracias Muchas gracias Gracias Música Música I call it magic When I'm with you And I just got broken Broken into two Still I call it magic When I'm next to you And I don't, and I don't, and I don't, and I don't No I don't, it's true I don't, no I don't, no I don't, no I don't Want anybody else but you Oh I don't, no I don't, no I don't, no I don't No, I don't, it's true, no, I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't Want anybody else but you Call it magic Cut me into two I'm with all your magic I disappear from view And I can't get over Can't get over you Still I call it magic You're such a precious jewel And I don't, and I don't, and I don't, and I don't, no, I don't, it's true, no, I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you Want anybody else but you I wanna fall I fall so far I wanna fall I fall so high And I call it magic And I call it magic And I call it magic And I call it true And I call it magic 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 Yeah, I'm gonna fall Oh, yes, I did Oh, yes, I did Oh, yes, I did Of course, I did Oh, yes, I did